En los próximos 20 días, personal policial se encargará del control y resguardo de la cuadrante de la ex parada Quilcay acorde a las disposiciones y acuerdos sostenidos con las autoridades municipales para garantizar la recuperación de estas vías y no se continúe con el comercio o venta ambulatoria en esta jurisdicción. Nosotros estamos brindando las garantías al personal de la Municipalidad Provincial de Huaraz para que ellos realicen su trabajo de fiscalización y erradicación del comercio ambulatorio acá en la ex parada de Quilcay. Ahora, ¿el personal que se va a asignar va a ser permanente por cuántos días? Sí, nosotros obedecemos la participación del personal de acuerdo a una orden de operaciones más o menos aproximadamente 20 días. Estamos realizando, brindando las garantías al personal funcionario de la Municipalidad de Huaraz. Se puntualizó que no serán las 24 horas del día, pero se cumplirá a cabalidad en los horarios que se utilizan para el comercio o venta de productos. Sí, va a haber personal policía, no las 24 horas, tenemos un horario de mañana y tarde y por transcurso de 20 días está contemplado la orden de operaciones.